Empezaron a infiltrar imágenes que supuestamente era yo cuando me alcanzo. Y le están mandando estas imágenes tuyas a tus contactos y cómo dieron con tus contactos. Exactamente. Cuando uno baja esa aplicación, ahí te pide acceso a calendario, llamadas, contactos. A ver, Yasmín, ¿me dices que Peso Fábrica te ofreció un préstamo a través de Facebook? ¿Fue como te ofrecieron el préstamo? Aparece la aplicación en Facebook, sí, correcto. Ok. Y entonces tú le das clic ahí y la descargas de Play Store. Ah, exactamente. Y ahí ellos te hacen una pequeña evaluación y te dicen cuánto es lo que te pueden prestar. Sí, correcto. Y a ti te prestaron algo así como $3,000 pesos. Ajá. Más o menos $3,000 pesos fue lo que te prestaron. ¿Sí te los depositaron? Con boleto, no. ¿Te hicieron una transferencia por una fracción de ese dinero? Me hicieron una transferencia, pero no fue por la cantidad que me prestaron. Los $3,500 no me lo depositaron. ¿Te ofrecieron $3,500 y te depositaron menos de esa cantidad? Exactamente. Ok. Y por algún motivo no les pudiste pagar. Exactamente. Y entonces te están empezando a cobrar, pues, de una manera súper grosera y yo creo que esto es hasta ilegal. ¿Cómo...? Voy a poner aquí el audio de esta señorita que te está gritando. A ver, dame chance, aquí lo tengo. Dame un segundo. Vean nada más lo que le dice y cómo se lo dice. Oye, mi hija de la chingada, ahora realiza tu pinche maldito pago. Si no tienes para pagar, ¿tú crees pendeja que vas a tener para un pinche maldito abogado? Este audio te lo mandó la cobradora de Peso Fábrica. Sí, me lo mandó. Oye, a ver, platícame, ¿qué es lo que te piden para autorizarte el préstamo? Solamente me piden identificación oficial, que es la INE. Ajá. Este, ¿a dónde me van a depositar? Ok. Número de cuenta. Sí. Y una fotografía de mi puro rostro. Que es la que están usando ahorita. Sí, pero no marcan solamente de un solo número. Te mandan, te llaman de diferentes números. También así te mandan diferentes WhatsApp de diferentes números. ¿Cuánto tiempo llevas de retraso en los pagos con ellos? Este es el cuarto día. Ah, ¿te cobran por día? Sí, por día va subiendo y le suben mucho. Me dijeron, un día te pueden subir 150, otro día 400, 500, me dicen. Ok. Entonces, te depositaron cerca de 3,000 pesos. ¿Y cuánto era tu pago semanal o quincenal o diario lo que tienes que pagar? Te dan 7 días para que pagues todo por completo. No te piden que des abonos. O sea, todo completo. Yo pasaba 6 días y yo tenía que dar los 3,500. Ok. ¿Y así funcionó durante algún tiempo? ¿Sí les pagaste a tiempo y no pasaba nada? No pasaba nada. Este es mi tercer préstamo con ellos y siempre estuve al corriente. Pero esta vez fue donde me atoré y ya no pude y ya empezaron con cosas. Y le están mandando estas imágenes tuyas a tus contactos. ¿Y cómo dieron con tus contactos? Exactamente. Cuando uno baja esa aplicación, ahí te pide acceso, que a calendario, llamadas, contactos. Y yo al principio le di no, no, pero no te permite. A todos tienes que darle sí para que puedas descargar esa aplicación. Entonces, eso fue lo que hice. Bueno, lo que te recomiendo ahorita, inmediatamente, es que la desinstales, la aplicación, para que ya no... Digo, igual ya tienen ellos una copia de tus contactos y de todas tus fotos. Tienes que desinstalar la aplicación y a las personas que nos están viendo, si alguna vez le piden dinero a estos mugrosos, háganlo desde un celular formateado, que tenga puros contactos, dos o tres contactos falsos, con números cambiados, para que cuando estos tengan acceso no te puedan afectar. Entonces, de esta manera ellos se roban los contactos de tu celular, que me imagino es un Android. Exactamente. Pues me da mucha pena lo que te está pasando. Lo que tienes que hacer inmediatamente es ir a la Conducef, porque de esta manera en la que te están cobrando no es correcto, es ilegal. No te van a meter a la cárcel, porque te amenazaron con eso, ¿no? Sí. ¿Qué te dijeron? Se mandaron así un documento con lo cual que iban a pasar a embargarme o que me iban a dar de tres a no sé cuántos años de cárcel, lo cual yo ya hice caso omiso y no he contestado. Y como no contesté, ahora sí se pasaron con mis contactos. Y a mis contactos les mandan la fotografía, el nombre y una foto, pues, no sé de dónde la sacaron o cómo le hacen, pero es una foto como que, pues, inapropiada, pero no soy yo. O sea, esa es la forma de... De extorsionarte, de extorsionarte, ¿no? No es otra manera de llamarlo. Y una de mis contactos les contestó, y también fue el error contestarle a ella, porque ahora ya la están molestando a ella también. A ella le dijeron también que si no se hacía cargo de ese pago, a ella también la iban a exhibir y se iban a meter con sus contactos. A un contacto tuyo le dijeron que ahora ese contacto le tenía que pagar lo que tú les debes. Exactamente. Es muy vergonzoso lo que te está pasando. Esta gente, pues, son unas lacras. Pero tienes que ir a la Conducef y reportar esto porque la ley te protege. O sea, no te van a meter a la cárcel, pero además ellos están incurriendo en un delito al hacer lo que están haciendo con tu información y, pues, obviamente exhibiéndote de esta manera. Pues, lo único que te puedo decir es que desinstales la aplicación inmediatamente, a ellos los bloquees y vayas, pues, en cuanto puedas a la Conducef. No hay más que hacer. Y olvídate, no te van a meter a la cárcel. O sea, si acaso tendrías que pagarle lo que te prestaron, pero nada más. Y quién sabe, seguramente en la Conducef alguien te va a poder atender y ayudar, pero vas a tener que ir, porque vas a tener que hacer el trámite. Pero no te dejes de estos lacras y de estos ratas y, de verdad, pues, mucho cuidado y ya no andes instalando aplicaciones de préstamo porque, pues, ya viste lo que pasó. No se puede confiar en esta gente. Y tú tuviste suerte porque te dieron el dinero. Hay muchísima gente que no le dan el dinero. Pues, sí, en eso sí. La verdad, sí. O sea, sí es algo muy penoso para mí porque, pues, todos mis contactos en mi trabajo y lo que sea, pues, dieron esto. O sea, mis datos personales no, o sea, no tanto, pero empezaron a infiltrar imágenes que supuestamente era yo cuando me alcanzo, ¿verdad? Y, pues, eso es lo que más me duele, más siento feo. Pero sí me va a servir de experiencia para no volver a meterme o descargar, pues, una aplicación en línea. Yasmín, pues, cuídate mucho. Muchas gracias por lo que nos platicaste. Y en cuanto quede el video listo, te mando el link, ¿sale? De acuerdo. Sí, y hay una invitación a todos que no hagan eso, que estén por el apuro que estén pasando, pero que no descarguen esas aplicaciones porque no dejan nada bueno. A ver, ¿cómo se llaman? Una se llama Peso Fábrica, la otra... Peso Fábrica, la otra se llama Listo Efectivo. Listo Efectivo. Ajá. Y Listo Cash. Y Listo Cash. Ok, entonces, no bajen estas aplicaciones. Y si pueden, ayúdenos a reportar las páginas para que rápido los cierren y los saquen de redes sociales. Yasmín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A tus órdenes y gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.